Bueno, vamos a hacer un truco de magia y tal ¿A qué os presento aquí a mis coleguitas y tal? Vamos a convertirnos de operarios de métodos A ciclistas profesionales A ciclistas profesionales Una, dos, sí ¿Qué pasa, socio? ¿Estás corriendo? A ciclistas profesionales ¿Dónde está, cabrón? Las veces de que se nos cagó en el venga, dale, gallo Nos había sacoconado, cabrón No, me metió los pies en los pedales ¡Empenamos! Espiral Espiral